Welcome, MyTovers, la gente más sexy de YouTube. ¿Cómo están? Yo soy Javas y esto es TheopitaVlogs. Y esos son los perritos de esa perra que estaba embarazada. Sí, son tiernos, pero no me ganen. ¡Corre, video! TheopitaVlogs Bien, antes de empezar les pongo este video que lo vi por ahí en la internet y me causó bastante risa, aunque los manes son muy estudiosos al hacerle eso al conductor. Se llama Doble Troll y está aquí en TheopitaVlogs. Bipolaridad ¿Qué es lo más bipolar que conocen? Yo o una pila. Bipolar. ¿Entienden? Porque tiene dos polos. Sigo solo. Bien, las pilas son bipolares. Pero también hay personas que dicen ser bipolares. Como si fuera una p*** en moda. ¿Por qué me censuran? Dije p***. Y hay otras personas que sí son bipolares. Un saludo para ellas. ¡Hola! Y hay personas que no son bipolares, pero lo parecen bastante. Como las parejas de novios. Esas que se odian, se quieren, se aman, p***. Terminan, vuelven y todo eso puede durar menos de dos minutos. Hay otras parejas en las que ese proceso dura mal. Puede durar dos años, pero pasa. Oye, ¿tú? ¿Yo? Sí, tú. Te amo. Ay, yo también te amo. Anoche en esa fiesta pensé toda la noche en ti. ¿En qué fiesta andabas, idiota? ¿Sabes qué? Mejor no me digas tú. Pero no me abre, no me diga nada. ¿Y ahora qué? ¿Ya se enojó? Siempre pone estéril que nunca lo me dejó hablar a mí. ¿Cierto? ¿Qué le pasa, hermana? ¿Qué piensa o qué? ¿Qué le pasa? ¿Sabes qué? No me jodas. Abrace mi casa. Entonces yo lo quiero ver a ver en toda la vida. ¿Sabes qué? Lárgues esto. Yo no lo quiero ver. Amor, no te enojes. No quería hacerte enojar, ¿sabes? Te amo. Oh, yo también te amo. ¿De hecho? ¿Por qué hacen eso? Por eso no tengo novio, para no ser bipolar. Mentira. ¡Cállate, idiota! Otra cosa, típico caso. Cuando alguien te dice cómo es una persona bipolar, y tú te crees bipolar. ¿Ole, usted sabe qué es la bipolaridad? Mierda, no sé qué es eso. Es cuando una persona cambia de estado de ánimo de un momento a otro. Parce, creo que soy bipolar. ¿O no? ¿O sí? No. ¡Sí! No, no creo. Sí. Mierda, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Porque la gente que se crea bipolar. O sea, hay personas que ni siquiera saben qué es ser bipolar, y cuando uno les intenta explicar se enojan. Además, se creen más bipolares que Peter Parker en Spider-Man 2, o que suena en Catequio de Hitman Reborn. Sí, soy muy freaky, pero bueno. Consejo, nunca intentes acercar a estas personas. Porque si eres hombre, te intentan castrar. Soy bipolar. ¿Por qué lo dices? Pues porque ayer estaba triste y hoy estoy contenta. Pero eso no tiene nada que ver, eso no interesa. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué? A ver, a mí no va a hacer que éste quiera tener familia. Dígame sinceramente, ¿quieres tener hijos? Entonces no va a hacer que yo soy bipolar, ¿ok? Ok, ok, eres bipolar, pues no me hagas nada. Yo quiero tener hijos, loca. Gracias. ¿Eres tan lindo? Cada vez más pequeños. Algún día se recuperarán. La gente se ha vuelto bastante rara en los últimos años. Sobre todo esos que hacen videos en YouTube, esos youtubers. ¿Han visto este jabasez? Es bastante raro y se pega solo en los videos. Sí, él es bien raro. Y bien, este fue el video quincenal porque la semana pasada no subí video por razones personales. Cuando pueda, subo videos semanales. Otra vez, gracias a todos, Tovers, por ver este video. Ya saben que los links de Facebook y Twitter siempre los dejo abajo en la pantalla. Aquí está el video la semana pasada, ¿cuándo duermes? Gracias por regalarme una sonrisa. Y no me haría daño que me regalaran también un like y compartan este video en Facebook y en Twitter donde lo quiera compartir. Y que se suscriban a este canal es bastante fácil. Van a la pestaña que está allá en la esquina. Acceder, crean una cuenta y se suscriben. Es lo más de fácil. Gracias Tovers, en serio. Nos vemos en un próximo video. Y recuerden sonreír de la vida. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!